Al entregar el macro libramiento de Guadalajara a compromiso de gobierno número 25, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en la presente administración se ha realizado una inversión histórica en materia de obras. Déjenme decirles, porque no es menor, la inversión histórica que solamente se ha hecho en el sector de comunicaciones y transportes, prácticamente duplica la que se había realizado por la administración anterior, más de 50 mil millones de pesos solamente en este sector, comunicaciones y transportes, que nos ha permitido poner en operación cuatro nuevas autopistas, más de 250 nuevos caminos que fueron o que eran necesitados en esta entidad y más de 70 carreteras que se han reconstruido, que se han ampliado y que hoy permiten una mejor circulación. El jefe del Ejecutivo dijo que falta mucho por hacer, pero también se ha hecho mucho. Y por qué es importante, porque nos hace más productivos. Para asegurar que seamos mucho más competitivos, eso quiere decir que tengamos la capacidad de competir de mejor manera con el mundo, atrayendo inversiones, necesitamos estar mejor comunicados y mejor conectados. Y eso es lo que posibilitará o ya hace posible el macro libramiento que hoy formalmente estamos inaugurando. En este marco, el primer mandatario reconoció al sector empresarial por su solidaridad con México. Primera, la de orden social y sobre todo, sentida recientemente a propósito de los daños causados por los sismos de septiembre, donde la presencia solidaria del empresariado mexicano se dejó sentir y sigue presente apoyando a las familias que resultaron damnificadas. Y segundo, porque siguen apostando por México, porque siguen invirtiendo en México y están convencidos de que el futuro de México será cada día mejor para los mexicanos. Gracias por su participación activa, comprometida y decisiva en la construcción de una mejor nación. El presidente Peña Nieto aprovechó el evento para referirse a las críticas a su gobierno. Cuando oigo a las voces críticas, sí he de recoger, sí, con sentido de autocrítica, recoger efectivamente los retos que aún están por delante. Algunos aquí compartidos ya por propio representante del empresariado por Daniel Curiel. Tenemos que combatir efectivamente con mayor eficiencia la corrupción. Tenemos que combatir, por supuesto, la violencia y la inseguridad que particularmente se ha anidado en algunas regiones del país. Son de los retos que están por delante. Tenemos que combatir aún las enormes desigualdades que hay entre nuestra sociedad en las diferentes regiones. Pero al tiempo que con ese mismo sentido de autocrítica reconocemos estos retos, también es para mencionar los logros y avances que hay. Con información de Araceli Rivera, Notimex.